Bienvenidos nuevamente a un corte informativo, esta es la actualización de lo más destacado de la jornada. El FMI anunció que México cumple con los criterios para mantener el acceso a la línea de crédito flexible por 35 mil millones de dólares. Este viernes, al dar a conocer las conclusiones del equipo técnico, el organismo internacional destacó que nuestro país cuenta con fundamentos económicos sólidos y marco de política internacional suficientes para mantener este instrumento. Cabe destacar que no se trata de un préstamo, sino de un seguro para utilizarse en caso de riesgos extremos, que hasta el momento no ha sido utilizado por el gobierno federal. Y el Banco de México también informó que durante septiembre los ingresos por concepto de remesas alcanzaron los 5 mil 359 millones de dólares, lo que se traduce en una reducción de 4.6% respecto al noveno mes de 2023. Sin embargo, el acumulado de ingresos entre enero y septiembre ascendió a 48 mil 386 millones de dólares, 2.8% más que en el mismo lapso del año pasado. La transacción promedio durante el mes fue de 395 dólares. Y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública rescataron a 27 personas extranjeras que eran transportadas en la caja de un tráiler en calles de Ciudad Juárez. Se trata de 5 mujeres, 18 hombres y 4 menores de edad originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala. En el operativo fue detenido el conductor identificado como José Trinidad N., quien fue consignado ante las autoridades correspondientes por su presunta responsabilidad en la Comisión del Delito de Tráfico de Personas. En noticias internacionales, en Bolivia, campesinos tomaron el cuartel cacique Juan Maraza de Cochabamba. En respuesta al operativo implementado por la policía y el ejército para desbloquear diversas rutas que los manifestantes mantienen cerradas desde hace 19 días. En un video difundido en redes sociales, un militar confirmó que fueron tomados como rehenes y pidió que no continúen con los operativos, pues en tanto sus soldados como él corren peligro. Cabe recordar que el pasado 30 de octubre el presidente Luis Arce exigió levantar los bloqueos para normalizar la economía del país o que de lo contrario usaría sus facultades constitucionales para restablecer el tránsito en las rutas. Hasta aquí el Corte Informativo, nos vemos a las 6 de la tarde por Informativo 14. ¡Gracias!